Señoras y señores, en la tarde de ayer tuvimos la noche de apertura de la Gamescom 2024 y sin dudas el atractivo principal para nosotros era la revelación del gameplay de la campaña de Black Ops 6. Tanto tiempo deseándolo amigos, tanto tiempo esperándolo y finalmente llegó. El gameplay que vamos a ver viene de una misión llamada Most Wanted y si me lo permiten déjenme apuntarme un punto, ya que habíamos repasado el nombre de las misiones y este no estaba ahí, lo que quiere decir que, como dije en ese video, el nombre de las misiones que habíamos visto era simplemente tentativo, que iba a estar solamente durante el desarrollo. Most Wanted sí parece un nombre de misión de Call of Duty. Ahora, lamentablemente el estudio no dijo mucho sobre la campaña, era más como la revelación, pero algo que sí dijeron es que el miércoles de la semana que viene, 28 de agosto, será el Call of Duty Next y ahí se hablará más a fondo sobre el multijugador, sobre los zombies y... sobre Warzone. Sí amigos, no quiero hablar mucho de eso porque ya estoy planeando un video escupiendo todo el bilis que se merece Warzone, además no quiero empañar este video en el que, claro que sí, estaremos analizando lo que vimos en ese gameplay de la campaña de Black Ops 6 y lo que probablemente te perdiste. Empezando por el principio, me encanta la tipografía que eligieron para las misiones, a lo mejor la cambian de aquí a la salida, pero creo que está bien, le da cierta personalidad al juego, es diferente de las demás, es diferente de las demás que habíamos tenido en la saga Black Ops. La música también me encanta, tiene el rollo Misión Imposible, un estilo que viene genial sabiendo que este juego es más sobre espías que otra cosa, así que todo bien con eso. Me llama mucho la atención, eso sí, que tenemos confirmación sobre el personaje que estaremos utilizando. Este se llamará William Calderón, o Case. Lo digo porque ya sabíamos sobre la existencia del personaje de Troy Marshall, quien probablemente protagonizará el juego, pero por algunos vistazos sabíamos que no iba a ser él a quien utilizáramos. Así que aquí está la respuesta, nuestro primer personaje jugable de esta campaña es William Calderón, o al menos del que tenemos información. Otra cosa curiosa es que William es probablemente latino, lo digo más que nada por su apellido Calderón, y Marshall es una persona negra. Esto muchos lo podrán ver como un caso de inclusión forzada y estoy seguro de que muchos se quejarán, ya muchos de las racistas se quejaron por la portada del juego, pero yo creo que está muy bien. Son personajes nuevos, personajes que se ven frescos y tendremos que conocerlos para saber si son buenos o no. Ya en Modern Warfare 2 nos llevamos la sorpresa de que nos introdujeron a Roddy, Alejandro Vargas y a Philip Graves, y fue un total acierto por parte del estudio, así que digo yo que recibamos a estos personajes con los brazos abiertos a ver qué podemos recibir. Bajando un poco más nos encontraremos con la fecha, 2 de febrero de 1991, y me parece importante porque estuvimos hablando de esto durante semanas, y a mí me genera muchas incógnitas, lo que fue como tal la guerra del golfo duró hasta el 28 de febrero de este año, así que estamos a menos de un mes para que termine el conflicto en este punto. Mis preguntas vienen por si la misión está antes o después de nuestras visitas al Golfo Pérsico, o sea, ¿en qué punto del conflicto llegaremos? La verdad no tengo ninguna respuesta de momento, pero yo ahí se los dejo. Avanzando un poco tenemos a estos dos personajes, el uno es Troy Marshall, de quien ya les hablé, y el otro es Felix Newman, un personaje del que creo nunca les hablé, pero ya hemos visto, es este mismo tipo que aparece en las escenas del casino, que por alguna razón se parece a Adler, pero ok, el tipo es como una clase de genio informático y está aquí desempeñando justamente ese rol, la cosa aquí es que nuestros personajes están tratando de infiltrarse en el evento de campaña de Bill Clinton, que está teniendo lugar en este edificio, ya que en el fondo oculta un Black Side de la CIA, lo que supongo es que Woods está comandando a estos sujetos, y quiere que rescaten a Adler de donde sea que lo tienen encerrado, algo que se nos confirmará más adelante. Esta misión tiene la pinta de que será mucho en el rollo de la misión de la KGB en Cold War, o es otra misión de infiltración en World War 2, donde teníamos que pasar inadvertidos y cumplir nuestra misión, en este caso rescatar al viejo Sauroso de Adler. Let's just hope Sav and Case can get the retinal scan. El Senador está en la pantalla ahora. Use tu cámara para obtener un mejor resultado. El Senador no está dando entrevistas hoy en día, y no va a nada sin suficientemente He marcó algunas líneas que podrían ayudarte a hacer el retinal scan. Take your pick. Yo tengo un buen autoridad que el Senador stole algo de información de la gente que trabaja para ti. Blackmailing a Senador con sex tapes. Can't beat the classes. I've cleaned up another of your messes. Lee Grisham, Head of Security for all Dream Energy. Grisham might be our way to McKenna. Places. Two, three, three. Star Wars. The Empire of Security. I've modified the infrared image to highlight the capillaries in the Senators retina. It should have just enough resolution. En esta parte vemos que nuestros personajes necesitan un escáner de retina para entrar al Black Site Y como dije, tal y como en la misión de la KGB, tendremos múltiples caminos que podremos tomar para cumplir nuestro objetivo Habrán varios personajes a los que acudir, rutas que podremos trazar Vimos que podemos tomar fotos, mandar gente a dormir, hacer rompecabezas O sea, parece que en la misión habrá de todo Y me gusta que hayan personajes históricos, por ahí vimos a Bill Clinton y veremos a uno que otro senador Y será muy curioso como abarcan eso Ahora, lo de meterle la cabeza a este tipo en aceite me parece una brutalidad Tipo cuando nos arrancan un brazo en Black Ops 3 Y lo de la cámara es de locos, o sea, me parece genial como los de Treyarch se las ingenian Una vez abrimos el Black Site, vemos que ocurrió una maldita masacre No quedó títere con cabeza, pero lo más llamativo es que Marshall nos habla de Panteón Los autores de este ataque que estamos viendo Y recuerdo que les mencioné esa palabra hace unos videos atrás, pero todavía no sabemos que era Ahora ya sabemos sí o sí que van a ser el grupo antagonista de esta campaña Y que van detrás de Adler ¡Gracias! 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 Lamentablemente no se recortan en esta parte del tiroteo, pero a nivel conceptual me recuerda mucho a la misión Renacimiento de Black Ops 1, tipo nos infiltramos en una instalación, vemos que ya hay una masacre, llegamos al lugar donde tenemos que extraer un VIP, otra gente llegó antes y ahora estamos en la carrera por llegar primero, tenemos que acabar con todo lo que se nos cruza, eso me parece genial, es muy reminiscente y me gusta que se reciclen esta clase de conceptos, más que nada los que fueron tan brutalmente buenos en su momento. Ah, y el hecho de que el hijo de puta de Adler diga que está listo para irse después de ponerse sus gafas, es una locura, no se puede ser tan balas. Take cover! Stay low until that binigun stops the binigun. Cuando aparece el Juggernaut tenemos el primer vistazo del movimiento omnidireccional en la campaña, lo cual tal y como en Zombies me encanta, le encuentro muchos usos y creo que en muchas situaciones va a ser tremendamente útil. Además me gusta mucho el concepto de una mini boss fight en Call of Duty contra este Juggernaut, no solemos tenerlas, pero también me encanta el hecho de que tengamos muchas opciones para solucionarla, por ejemplo aquí vemos el RCXD que se usa con una rueda de habilidades similar a la que tuvimos en Black Ops 3. Me pregunto si es algo que se equipa en la safehouse, si es algo que recogemos en la misión, no se que sea, pero veo que trajeron mucho de lo antiguo para hacer de este juego algo grande. Por esta pequeña conversación entiendo que Pantheon buscaba a Adler, pero me pregunto por qué, quiénes son y qué tienen contra el bueno de Russell, qué descubrió con la esposa de quien durmió. O sea, tengo muchas preguntas, lo siento si no paro de hacérselas, pero es que tengo muchas preguntas. Fue un paso, Adler. Up through the service hatch, you two first. I'll give you a boost. You first, Adler. Come on, Case. Easier coming down. Here. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adler! ¡Estoy bien! Ahora, hablando de diálogos, no sé si soy el único, pero Marshall me cae bien. El cabrón tiene personalidad, dice cositas, suelta sus chascarrillos, tiene su toque de vadas también, no es Adler ni Woods, pero tiene mucho carisma. No sé si estoy solo en esto, pero siento que es un personaje del que podremos disfrutar bastante. Más con la química que tiene con Adler, con las interacciones con Woods, que van a estar bastante bien. Todavía tenemos que conocer a la mujer del teléfono. Siento que el bueno de Troy viene con mucho para dar de sí. ¡Adiós! 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 Bueno mis amigos, esas son mis primeras impresiones de este bestial gameplay que nos han ofrecido, y estoy encantado, todo se ve brutal, ya estoy deseando jugarlo, en serio, esos que dicen que no hay que comprar Black Ops 6, por favor, dejen de decir idioteses, si el juego es bueno, se compra y se disfruta, tal y como vemos en estas imágenes, sé que no lo analicé todo, al final hay un pequeño montaje que muestra muchas más cosas y creo que en lo demás también me dejé cositas, así que si quieren que haga otro video analizando más a fondo lo que vimos, un poquito más poco a poco, si quieren frame por frame, pues por favor, déjenmelo abajo en la caja de comentarios, además de sus opiniones, que les pareció este gameplay revelado, les gusta, no les gusta, les llama la atención, díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder, veníamos de tener una semana de videos de baja nota, y tener esto, créanme que me alegra el corazón, quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este, y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.